En esta ocasión quiero desearles a todas las mamás que todos los días se levantan por sus hijos y luchan, luchan para sacarlos adelante, a esas grandes mamás que trabajan incansablemente un feliz día de las madres. Y todos los días los hijos festejen a sus mamás. Desde Chicago con todos mis amados fans que son mi familia, los amo. Beatriz, Adriana, hola pues.